Bienvenidos, continuamos la revisión de los modos de conexiones. El último modo de hacerlo es a través de una medusa. La medusa toma una cantidad de entradas y las reduce a una unidad de cableado, permitiendo expandirla en otro lugar. Hay varias maneras de armar una medusa. La primera es en la librería esquemática, dentro de la opción diseño, seleccionar una medusa y colocarla en el esquema. A continuación, en las propiedades, asignar la cantidad de canales, etc. Hay una forma más simple, seleccionar los pines deseados, presionar la barra espaciadora y crear de esta forma una medusa. Conectamos todas las entradas deseadas en un extremo de la medusa y como vemos, en forma automática se configura la cantidad de pines. Se puede cablear el otro extremo a una nueva medusa. En este caso, lo que debemos hacer es conectar ambas medusas. Como puede ver, la medusa tiene un ícono distintivo para los pines, y esto es para ayudarnos a diferenciar el tipo de señal y la conexión disponible. En definitiva, se pueden conectar ambas señales como se desee, utilizando el cableado tradicional, creando una etiqueta de señal, etc. Uno de los mayores beneficios al utilizar etiquetas de señal y medusas es que podemos conectar componentes en páginas diferentes del diseño. Cuando un diseño es grande y complejo, podemos emplear múltiples páginas en el esquema para mantener la organización del mismo. Podemos agregar páginas en diversas formas, utilizando el ícono correspondiente, yendo a la sección de páginas de esquema en el panel izquierdo y haciendo clic sobre el ícono para agregar la nueva página. Podemos cambiar el nombre de la página, por ejemplo, DSP, reorganizarlas como deseemos. Podemos cerrar una página cliqueando en el cursor. Esto no borra la página. Sigue disponible en el panel izquierdo, en la sección de esquemas. Aquí están. Si realmente deseamos borrar una página, debemos seleccionarla allí y presionar la tecla de borrado. Vamos ahora a generar un ejemplo concreto. Agregamos algunos amplificadores yendo al inventario, cliqueando en el ícono plus, seleccionamos un PL340 y un PL380, y los vemos aquí en nuestro inventario. Agregamos altavoces, por ejemplo, un Wattline 8. Ahora arrastramos los nuevos componentes de nuestro inventario al sistema. Dos amplificadores PL, un Wattline 8, y vamos a conectarlos. Usamos Dataport para enviar audio al PL340, y con este amplificador alimentamos los agudos de nuestro sistema. Como puede ver, los pines nos informan la conexión correcta. Con otro Dataport enviamos audio al PL380, y así alimentamos los medios y graves del sistema. El resultado es un sistema completamente funcional. En este punto no hay ecualización ni DSP en el diseño, únicamente cableamos componentes. En los próximos tutoriales, analizaremos con detalle las opciones DSP que el software ofrece. Muchas gracias, nos vemos pronto.